Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristovisión presenta Llena tu día de Dios Bienvenidos hermanos ayer a tu día de Dios, aquí respondiendo Twitter, respondiendo correos a comenzar este día. Qué rico que estén con nosotros, que nos acompañen al comenzar este día maravilloso. Recordemos que estamos para servir y al comenzar esta semana, la segunda del tiempo del adviento, el Señor nos invita de manera especial a la conversión y que es convertirse después de estar atentos, de abrir los ojos, de vigilar, tener esa posibilidad cada día de dar una transformación a nuestra vida, a nuestra existencia. Decía la palabra, quítate el manto de luto, quítate esa vestidura que te lleva a la oscuridad, que te lleva a la pesadez, que te lleva a una vida totalmente amarga. La invitación de Dios en este mes de diciembre es una invitación a la alegría, a la felicidad, a la construcción de un mundo totalmente diferente, a una existencia que nos lleva a recuperar la lozanía, no solamente espiritual, sino del cuerpo, de las relaciones familiares, de las relaciones interpersonales. Por eso, muy bonita la lectura de Barut, y es quitarse ese manto, quitarse ese luto. Y ese luto se puede traducir en nosotros en muchas cosas. Y es tener la posibilidad de dejar atrás todo lo que nos lleva a la muerte, todo lo que nos genera la fetidez de la muerte. Cuando alguien muere, empieza a oler de un modo diferente. Cuando en nuestros hogares hay peleas, cuando en nuestros hogares hay palabras desobligantes, cuando simplemente hay gritos, cuando no hay la posibilidad de ver las cosas buenas de la otra persona, significa que ya nos estamos muriendo. Y es una muerte en vida, una muerte que nos lleva cada día a sentir que no vale la pena existir, que no vale la pena luchar, que no vale la pena hacer cosas. Por eso el Señor decía, quítate, quítate. Es decir, no lo puede hacer Él, porque Él depende, esa palabra depende, es porque la libertad que nos ha dado, el respeto que nos tiene Dios, el amor que nos tiene Dios, no hace nada que nosotros no le permitamos. Por eso quitarse ese manto de luto es tomar la decisión de cambiar de vida. De qué nos sirve la vulgaridad, de qué nos sirve la mala intención, de qué nos sirve el odio, de qué nos sirve la envidia. Nos destruye, nos acaba, nos lleva a una pesadez existencial y que nos lleva casi que a mirar todo el tiempo al piso, a no ver horizontes, a no ver esperanzas. Quitarse ese manto de luto es tener la capacidad de una decisión de frente a un mundo diferente, pero sobre todo frente a la felicidad. Todos estamos llamados a la felicidad, el medio de los problemas, el medio de las dificultades, el medio de tantas cosas que surgen. Podemos ser felices, solamente es tomar la decisión. Yo y mi familia tomaremos esta decisión, servirle al Señor. Y dice la palabra, y tiene que haber conversión, conviértete allá en el camino, prepara el camino. Viene un 2013, viene una posibilidad de construir una existencia totalmente renovada, pero desde ahora, abriendo los ojos, descubriendo que lo mejor que tenemos, por encima de muchas cosas, es nuestra familia, que lo mejor que tenemos son las cosas que nos rodean, son esos valores absolutos de la persona que cada vez están a nuestro alrededor y que a veces somos tan ciegos que no los vemos. El amor de la pareja, el amor de los hijos, el amor de papá y de mamá, no hay amor más perfecto que ese, con dificultades, porque siempre las hay, con las cosas propias cotidianas de la vida, porque es que la vida perfecta no existe, pero lo vamos llevando. Es decir, es el momento de abrir los ojos y descubrir que se tiene una buena esposa, que de pronto no la hemos valorado, que de pronto no hemos visto la belleza interior y nos hemos quedado como en los defectos. Abrir los ojos, vigilar, es porque vendrán momentos difíciles y cuando estamos unidos, cuando estamos realmente en esa unidad familiar, podemos resistir frente a tantos embates de la vida. Por eso nos invita la palabra de manera constante a hacer de nuestra vida algo grande. Por eso, esa segunda semana de Adviento tiene que ser una semana de esperanza, sigue siendo una semana esperanzadora, porque sí es posible cambiar un año pesado, un año de trabajo, un año de cosas, un año de muchos ires y venires, de enfermedades, seguramente de lágrimas. Por eso el Salmo nos lo decía en el día de ayer, Él transformará nuestras lágrimas en alegría. Es una promesa de Dios. Él transformará todo aquello que nos lleva al sufrimiento, que nos lleva al dolor, en algo maravilloso, en alegría, en gozo. Por eso la Navidad es eso. ¿Cómo poder convertirse? ¿Qué es convertirse? No es otra cosa que volver a ser niños. Y eso nos falta mucho a nosotros los adultos, gozarnos la vida. A veces nos quedamos en el terror de la vida, nos quedamos en la pesadez de la vida, nos quedamos pensando como adultos y hay que volver a ser como niños. ¿Y qué es ser como niños? Inocencia, transparencia, nada, nada. Nada que perturbe nuestra alma. Qué rico ver los niños y los niños, mire, que no tienen odio, no tienen rencores. A los niños las cosas se les pasa rápido, no viven del ayer, los niños no viven del recuerdo, los niños viven simplemente la novedad del hoy, del juego del hoy, viven de lo que les podemos ofrecer. Eso es, convertirse vive la novedad del día de hoy. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día para decir, gracias, Señor, porque tengo la vida, gracias, Señor, porque tengo la salud, gracias, Señor, porque tengo absolutamente todo, tengo a alguien que me ama, tengo a alguien que me acompaña, gracias porque tengo trabajo, gracias porque tengo la salud, y si tengo la salud desquebrajada, gracias, Señor, porque a pesar de esa enfermedad, tengo gente a mi lado, tengo gente que me ayuda, tengo el seguro, tengo la posibilidad de una medicina, y si no tengo esas posibilidades, porque voy a ser sano. No dejar que nuestro espíritu se llene de cosas negativas. Ya no, por eso la Navidad nos mostrará la luz, esa luz, y vamos encendiendo durante este periodo del adviento esas velitas. Esas velitas no simplemente es por moda y estar ahí y encenderlas, no, tiene un significado, un significado de oración. ¿Cuál es que la enciendo en el transcurso de esta semana? Estoy diciendo, oiga, me voy a convertir. ¿Y qué es convertirse? Es volver, converger y volver a entrar en sí mismo, y entra en tu cuarto y tu padre que ve en lo escondido te va a recompensar. Es volver a entrar en uno mismo, es volver a ser lo que éramos antes, es volver a ser auténtico, es recuperar, nuevamente lo repito, la lozanía del espíritu, volver a soñar, volver a ilusionarse, volver a esas cosas maravillosas que antes nos encantaban y que animaban nuestro espíritu y animaban nuestra vida. Eso hay que hacerlo. Bienvenidos, hermanos, se llena tu día de Dios, una semana maravillosa, una semana para hacer nuevamente balances, estamos en el mes del balance, que no se embote en nuestro corazón ni con el vicio, el vicio del mal genio, el vicio de la vulgaridad, el vicio de los gritos, no, este mes no es para gritar, no es para pelear, este mes es para gozar, para encontrarse en familia, para hacer de nuestro hogar un espacio maravilloso de reconciliación, de paz, de diálogo. Toda la familia va a estar reunida en la casa, por lo tanto es una oportunidad para estar ahí, de compartir el famoso aguinaldo navideño, es para poder estar todos reunidos, compartiendo, dándose el uno al otro, riendo, por eso los colores son vivos, por eso surge el verde de la esperanza, el rojo de la alegría, del amor, por eso encendemos las luces, diciendo que disipamos toda la oscuridad, diciembre no puede ser el mes de la oscuridad. Ojalá pudiéramos llegar en nuestro país a cero muerte, cero dolor, cero quemados, que si nos tomamos una copita de vino, que no sea acabar con toda la cava, que sea realmente para construir un mundo diferente. Quiero que nos vaya a pasar lo que nos pasa a muchos, y es que todo lo que ganamos y recibimos en diciembre, tenemos que empeñarlo en enero, para pagar las deudas que nos han dejado. Es un mes realmente más de familia que de gastar, que de tomar, que de comer, y si vamos a tener esa práctica, que sea todo realmente para construir una convivencia familiar. Es el mes de la familia, por eso se nos presenta, y a partir del próximo lunes, domingo, estaremos viendo esa figura maravillosa de José, de María, unidos en pareja, construyendo en esa esperanza de la vida, en esa esperanza, quienes construyen una sociedad diferente, el esposo y la esposa, el novio y la novia, en el respeto, en el amor, en la fidelidad constante. No se puede decir que amamos a alguien si no somos fieles. Esa fidelidad sí que se tiene que dar, y la esperanza, el ayudarse, el apoyarse el uno al otro, y cuando esa familia está unida, cuando esa familia llega a la conversión, entonces surge la alegría, el niño Dios. El niño Dios entra. Mire cómo Dios se hace presente en un bebé, en un niño, recordándonos la felicidad que se nos puede dar cuando somos capaces de generar un estilo de vida diferente. Hermanos, bienvenidos a Llena tu día de Dios. Recuerden, están abiertas ya nuestras líneas. También nos pueden ustedes contactar a través del correo llenatudia, arroba cristo, visión, org, o seguirnos por el Twitter, Luis Pevereo, de donde queremos saludar, también a todas las personas que durante estos días nos han saludado, nos han acompañado, ya estamos aquí para ustedes, en esta cadena de oración, que hacemos toda la mañana. Recuerden, nuestras líneas están abiertas, y queremos de manera especial saludar a Maxi Simón, quien nos pide que el Señor bendiga el mundo entero y su familia. Qué bonito que oramos, no solamente por nosotros, sino por los demás, también la familia Hernández, por la paz del mundo. Qué bonito que estemos pidiendo eso. El Señor es el hombre de la paz, el Señor es quien nos provee toda la posibilidad de algo diferente. Ana, muy buenos días. Padrecito, muy buenos días. Hola madre, ¿cómo vamos? Muy bien, padre, muy bien, glorificada del Señor Jesús, dándole gracias, padre, porque mi hija va a hacer tres años que le detectaron un cáncer muy agresivo, y este año, en marzo, estuvo hospitalizada, y el oncólogo le dijo que ya no había nada que hacer, que disfrutara, que bailara, que saliera, que hiciera todo lo que le gustaba, porque no había nada que hacer. Y nosotros llorando, y yo le dije, hija, pero es que hay un Dios, que Él es el que lo puede todo. Y padre, el testimonio es que el Señor Jesús ya me la está sanando. Ella anda con bala de oxígeno, pero ya salimos, ella ya está otra vez haciendo sus oficios del hogar, y todo, y cada día amo más a mi Dios. Le doy muchas gracias porque nos pudo esta prueba, pero más nos acordamos de Él, más lo bendecimos, más lo glorificamos, y sé que Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores, que los médicos pueden decir lo que quieran, pero para Él no hay nada imposible. Madrecita, pues eso es una realidad, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, por eso oramos para que siga siendo sana, para que ese cáncer vaya desapareciendo, si es posible. Si es posible, aunque la enfermedad vaya tomando cuerpo dentro de nuestro cuerpo, también el Señor es el creador, Él es el que hace las cosas, el que nos hizo, el que nos constituyó en este mundo, Él puede librarnos del lazo de la enfermedad, del lazo de la oscuridad, pues simplemente hay que darle cabida a nuestro corazón, que Él sea el que tome posesión de nuestra vida, y cuando Él está ahí, cosas maravillosas llegan a nosotros. Gracias mujer por estar con nosotros, gracias por este testimonio tan bonito, y estaremos orando de manera constante para que se dé la posibilidad de la sanación. Gracias por estar ahí, y Rosa, muy buenos días. Buenos días, Padrecito Luis Ángel, mi Dios lo bendita. ¿Cómo vamos? Qué emoción poderme volver a entrevistar con usted, Padre. Pues bienvenida, hermanita, para aquí, todo para ustedes. Mire, Padrecito, en el día de hoy le estoy pidiendo mucho a Papito Dios y a Mamita María, que nos convierta, que me convierta a mi hogar, el de mis hijos, y el de mi hijita, que no, Padrecito, nada que puede salir de esa crisis de la ida de mi nieta, entonces quiero que Papito Dios y Mamita María nos ayude. Bueno, Madre, estaremos pidiendo también, lo hemos repetido aquí fácilmente, la frase que se repite a veces, que también es una frase común, pero es verdad, a Dios rogando y con el mazo dando, también la persona involucrada debe orar, ponerse en la presencia del Señor. Cuando dos o tres están reunidos y se ponen de acuerdo, el Señor constantemente derrama bendiciones y es capaz de transformar corazones. Por eso, mujer, tenga la seguridad que habrá, habrá, habrá de esa posibilidad de transformación y sobre todo de reconciliación. Que Dios la bendiga, y pues gracias por estar con nosotros y por seguir orando. Que Dios la bendiga y la proteína. Isaura, muy buenos días. Gracias, Padre Luis Ángel, muy buenos días, Dios la bendiga. Gracias, Madrecita, lo mismo. En esta segunda semana de ambiente, pido por su institución sacerdotal, que Dios la bendiga, el divino niño, le traiga muchas, muchas gracias a sus sacerdotes. Estoy pidiendo una bendición especial por el sacerdote, Benjamín Gómez Gómez, mi sobrino, quien cumplió 31 años de presbiterado el sábado, 8 de diciembre. También pido por todos los matrimonios que se sucedieron en esta época, especialmente también por el de Javier y Ángela, quienes unieron sus vidas el sábado pasado, por el de Diego y Ñusca, por todos los matrimonios que se llevan a cabo en esta época. Que Dios bendiga a estos hogares y a sus familias. Bueno, gracias, Padre. Pues gracias por esa oración por los sacerdotes, qué rico que estemos orando por los sacerdotes, que estemos orando para que más jóvenes deseen tocar ese corazón y decidan servirle al Señor en una vida ministerial. Necesitamos eso, necesitamos que muchos jóvenes se arriesguen en esa valentía de dar la vida por los demás. También aquellos que inician ese proceso de matrimonio, que es una vida hermosa, pero de compromiso, de entrega, de construir, por eso es pareja, que camina el uno al lado del otro, siendo ayuda y compañía en la construcción del amor, hacia la búsqueda de la felicidad. Cuando eso se da, pues realmente, y la bendición de Dios fortalecen y sacan parejas adelante. De verdad, muchas gracias por todos aquellos que están cumpliendo un año más de vida ministerial, de ordenados, que Dios los bendiga, y sigamos orando por los sacerdotes, sigamos orando para que seamos pastores según el corazón de Cristo. Mujer, que Dios la bendiga, y gracias por estar con nosotros. Olga, muy buenos días. Olga. Buenos días, padre, ¿cómo está? Muy bien, y su merced, ¿cómo va? Bien, mucho mejor, padre, pues su bendición antes que todo. Que Dios la bendiga hoy, la protege, la llene de mucha, mucha sabiduría. Ay, padre, yo, pues para dar gracias, porque el papá de mis hijas, pues está más pendiente de ellas, pues, que quiero que, orar por él, y por las personas que tiene al lado, que, pues, sean justos, y no desamparen a mis hijas, y a mí me sigue yendo bien, también estamos en la feria, en la Plaza de los Artesanos, y está la feria muy bonita, y nos está yendo bien, y que mis hijas, pues, estén contentas, casi con lo que el papá está de nuevo con ellas, y que pongo, pues, mi sacrificio, mi pacto con Dios, es, pues, alejarme de todas las cosas que no son de Dios, y seguir orando, seguir leyendo la Biblia, para poder ser agrado de Dios. Bueno, madrecita, pues, tenga la seguridad que le va a ir muy bien, que el fruto del trabajo, de ese esfuerzo, de esa alegría, de esas oraciones, se vea redundado en bendiciones abundantes, en prosperidad, que el fruto de ese trabajo sea para poder comenzar el año con frutos, con frutos, y realmente con deseos de construir un mundo diferente, que Dios la bendiga, la proteja. Gracias por compartir con nosotros esta oración, esos deseos, pero sobre todo, esas alegrías que también da, el ver que las cosas van saliendo, y todo saldrá bien, y ya llegará el momento de la estabilidad total, que Dios la bendiga, y la proteja, gracias por estar con nosotros. Zoraida, muy buenos días. Muy buenos días, padrecito. ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios, bendecida, señor. Bueno, madrecita, pues, bienvenida. Sí, buenos días, gracias, primero que todo, quise, quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad nuevamente, de estar en este programa. Quiero darle gracias nuevamente al señor por regalarle un año más de vida a mi hija en el día de hoy, trece añitos. También quiero darle gracias por un día más de vida, y pedirle oración, padre, por mí. Tengo desde el martes pasado un dolor en la pierna derecha, que me dificulta mucho para caminar. También quiero pedir oración, y pedir que al padre Chucho, que lo trasladaron de parroquia, que le vaya muy bien, y que así como está en la parroquia de la Divina Gracia, también le vaya bien en la nueva parroquia, y por usted, padrecito Luis Aña, por el nuevo cardenal, por todos los secuestrados, por todos los que están presos, señor, y por todas esas personas guerrilleras, que Dios les toque su corazón, y que tengamos una feliz Navidad para todos, y un feliz año nuevo. Bueno, madrecita, muchas gracias, que Dios le ayude con este dolor, que haya una recuperación pronta, vale la pena ir al médico, también recordemos que Dios bendice a través de las manos de otras personas, vale la pena ponernos bajo esa protección, y pues también oramos por la labor que hace el padre Jesús Hernán Orjuela, el padre Chucho, quien estará prontamente en Castilla, es decir, lo único que hace es pasar de la Boyacá, de la parroquia cercana a la otra, ahí estará, que Dios los bendiga, y que toda esa oración constante por los sacerdotes, por la paz de nuestro país, por nuestros hermanos guerrilleros, pues sea para la conversión de ellos, que dejen las armas, y puedan volver a su vida normal, a su vida realmente legal, y podamos tener la paz que tanto nosotros necesitamos en este país, por eso seguimos orando, y el Señor de la Vida, cuando lo dejamos entrar al corazón, Él transforma y trae ese don maravilloso, gracias por estar con nosotros mujer, que Dios la bendiga y la proteja, Blanca, muy buenos días, buenos días padre, ¿cómo está? muy bien, y señor José, ¿cómo va? bien padre, gracias a Dios, ah bueno, bienvenida, ay para agradecerle por este programa tan hermoso que tiene, y para dar gracias también al Señor, por las oraciones que hicieron por mi cuñada, que está bastante mejor, ahora está enfermita, es una prima, está muy malita, los huesitos de las manitos, le duelen mucho, después llevar las manos a la boca, Dios mío, ella se llama Marina, por el obvio de Adedaza, padre, a ver si me la colocan oración por la salud, y por la familia Barrios Acosta, por todos mis seres queridos, que mi Dios me los colme de bendiciones, de mucha salud padre, pues madre, tenga la seguridad que ya en este momento muchas, pero muchas personas empiezan a orar, y hoy van a sentir el poder de esa oración, van a pedir, van a sentir el poder y el calor del que produce, el estar todos conectados, pensando en el Dios de la vida, y pidiendo a Dios de la vida, que derrame abundancia de bendición, sobre esta hermana nuestra, y las cosas van a salir lo mejor posible, y habrá restauración total de movimiento, de fuerza, y podemos decir que valió la pena, confiar en el Dios de la vida, gracias por estar con nosotros mujer, que Dios la bendiga y la proteja, también saludamos en este día, de manera especial, a Ercilia Villal, de La Palma, Cundinamarca, y María Elsie Giraldo, de la Unión Valle, estas dos mujeres maravillosas, que nos han colaborado, para el canal de Cristo Visión, que Dios las bendiga, no solamente a ella, sino a todos los que siguen colaborando, que siguen creyendo en esta obra, son los deseos de nuestro director, Ramón Zambrano, de toda la parte administrativa, también del equipo técnico, de todos los que realmente podemos colaborar, y recibimos esas gracias abundantes, con sus donaciones, con sus bendiciones, con su apoyo, pero sobre todo porque oran por nosotros, para que esta obra siga siendo grande, y para que lo hagamos en humildad, ojalá eso tiene que ser el canal Cristo Visión, una obra de humildad y sencillez, en favor del Evangelio, no la pretensión económica simplemente, sino el poder llegar a los corazones, de muchos de ustedes, y eso es lo que hace, que este canal vaya creciendo, y gracias a ustedes, esas dos mujeres, que Dios las bendiga, las proteja, y pues recuerden, todos aquellos que hacen obras grandes, por el canal, pues están en nuestro corazón, en nuestras oraciones, y en nuestras eucaristías, también saludamos en este día, Yanel Lucía, quien nos pide, que oremos por todos los católicos, para que permitamos, que el Señor nazca, en nuestros corazones, también, María Eva López, quien nos pide, que oremos, para que el Señor derrame, todo su amor sobre ella, y le dé mucha, mucha felicidad, Norita Ramírez, quien nos pide, que oremos por la conversión, por su hogar, por su hijo Alejandro, para que Dios toque su corazón, y deje tanta rebeldía, recordemos, que cuando el Espíritu Santo, entra en la vida del hombre, él apacigua, esos espíritus indómitos, y entonces, podemos vivir, la novedad, de la felicidad, del Dios de la vida, Sofía, muy buenos días, buenos días, padre, como vamos, y pido mucha, oración, por el padre Ramón, por el director, el padre Ramón Zambrano, que mi Dios lo bendiga, por ese canal, tan hermoso, y padre, pido mucha, mucha oración, por este hijo, John Previo Campo, porque es que, de la misma enfermedad, es muy rebelde, a veces, conmigo, mejor dicho, me contesta, como él quiere, con la hermana, pelea mucho, y pues, él anda maldiciendo, por su enfermedad, porque pues, no tiene, como esa fuerza, en la cabeza, para él hacer tus cosas, entonces, está muy enfermo, y pido mucha oración, por él, y por la conversión, de mi familia. Como Santa Mónica, madre, hay que orar, para que él apacigüe, su espíritu, y no habrá sanación, mientras haya rebeldía, no habrá sanación, mientras haya pelea, con la enfermedad, uno no puede pelear, con la enfermedad, tampoco, es permitir, que ella permanezca, ahí en nosotros, pero sí, hay que, cuando hay una enfermedad, cuando viene algo difícil, en nuestra vida, de mi mente, hay que pegarnos, al Señor de la vida, y él siempre, él siempre nos saca adelante, hay que orar, para que él, deje entrar al Señor, de la vida, en su corazón, y entonces, vendrá la sanación total, y entonces, podrá decir, valió la pena, oraremos por esa rebeldía, oraremos para que el Señor, se la quite, y sobre todo, madrecita, para que su merced, tenga esa fuerza, de seguir orando, con el hijo Santa Mónica, por la conversión de su hijo, las oraciones, son escuchadas, por el Dios de la vida, pero a veces, los corazones, son muy duros, pero el Señor, va golpeando, el Señor, va golpeando corazones, hasta ablandarlos, y él es capaz, de transformar, corazones de piedra, en corazones de carne, como lo dice el profeta, Ezequiel, que Dios la bendiga, y la protege, gracias por estar con nosotros, Ana, muy buenos días, buenos días, buenos días padre, ¿cómo vamos? bien padre, padrecito, como he estado, bien, bien afortunadamente, ahí vamos, gracias padre, padre yo le quería pedir un favor, claro madre, es que el jueves, se me murió mi esposo, lo quiero ponerlo en oración, y también por la conversión, de toda mi familia, mis hijos, y yo tengo un hijo, muy rebelde, ya es mayor de edad, pero es muy rebelde, y también por todos, los sacerdotes, el santo padre, el papa, y todos los sacerdotes, y también por los guerrilleros, y la paz del mundo, y especialmente de Colombia, muy buena madrecita, gracias por esa oración, y tenga la seguridad, que su esposo, hoy está en la oración más perfecta, que es el mismo Dios de la vida, en la casa de mi padre, en muchas instancias, si no fuera así, dice la palabra, no hubiera ido a prepararos un lugar, y donde esté yo, estarán también vosotros, hoy este hermano nuestro, está en la presencia de Dios, está lleno de ese amor del Dios, en la plenitud de la vida, por eso, él está ahí, oramos más bien por la fortaleza, que Dios le dé a su merced, y para que las cosas salgan adelante, para que su hijo cambie, para que su hijo, deje la rebeldía, y ahora puedan estar más unidos, y acompañándose, y sintiendo esa fortaleza, el uno con el otro, y gracias por esa oración, por los sacerdotes, hay que seguir orando, y por muchos jóvenes, seguimos incitando, a muchos jóvenes, de todo el país, que quieran hacer parte, de la pastoral vocacional, de la arquidiócesis de Bogotá, que quieran ser sacerdotes, que quieran entregar su vida, pues comuníquense con nosotros, al centro vocacional, al 615-1300, recordemos que este programa, es auspiciado, por la pastoral vocacional, de la arquidiócesis de Bogotá, y por el señor cardenal, Rubén Salazar Gómez, prácticamente, el director general, de este programa, es el cardenal, Rubén Salazar Gómez, por eso estamos aquí, él ha permitido, que estemos aquí, y desde aquí, se hace la promoción vocacional, por eso, siempre estará, en nuestras oraciones, porque el delegado, lo que hace, es representar, al señor cardenal, buscando, que muchos jóvenes, muchos jóvenes, deciden trabajar, y deciden dar lo mejor, aquí en la arquidiócesis de Bogotá, también saludamos, a Margarita María Peña, quien nos pide, que oremos por su matrimonio, la restauración de los hogares, su empresa, y por todas las intenciones, de los cristovidentes, Estela, muy buenos días, buenos días, ¿cómo vamos? bien padre, bueno, bienvenida, padre, sí, padre, yo hablé con su merced, en días pasados, para pedir oración, por mi hija, que estaba con cáncer, cerebral, entonces, yo le pido, a su merced, que ahora, rece por el alma de ella, para que el señor, tenga piedad de ella, señor, y que, el señor, la proteja, y la ayude, y la lleve, junto a él, madrecita, cuando pedimos sanación, cuando pedimos liberación, cuando pedimos restauración, estamos pidiendo, lo mejor, para la persona, estamos pidiendo, que ocurra en ella, lo que mejor sea, a veces, cuando hablamos de sanación, estamos pensando, que la enfermedad, simplemente desaparezca del cuerpo, pero a veces, también estamos pidiendo, liberación de la persona, y tenemos la seguridad, mujer, que, que abra esa sanación, que, que Dios, la está llenando de su gloria, que la está llenando de su paz, y que donde esté, está lo de la mejor forma, mujer, pídale a Dios, mucha fortaleza, estaremos orando por usted, para que siga teniendo, ese corazoncito lleno de Dios, y no pierda la fe, sino que al contrario, sienta esa fuerza, donde esté Dios, ahí estará su hija, que Dios la bendiga, la proteja, y no está sola, hoy mucha gente, está orando por usted, y estamos orando también, para que le dé, pues, la paz abundante, que tanto necesita, que Dios la bendiga, la proteja, y la acompañamos en este momento, que no es nada fácil, Luz Marina, muy buenos días, aló, hola Luz, ¿cómo vamos? Buenos días padre, me alegría de verlo nuevamente, lo extrañé unos días, que no lo vi en el programa, gracias, padre, Luis Ángel, me alegra de verlo nuevamente, estaba por ahí en Italia, estaba el padre, me alegra mucho padre, de verlo nuevamente, en el programa, padre, para pedirle mucha oración, por Colombia, por la paz del mundo, pero especialmente, hoy quiero poner, la salud de mi madre, que está muy delicada, la salud de mi hija, y por el trabajo de mi hija, que se quedó sin trabajo, también por pedir por mi salud, padre, que en días pasados, estuve en unos exámenes, de tiroides, y parece que hay unos quistes, en la tiroides, y parece que tienen que operar, pero no he podido conseguir, la cita, con el cirujano, de cabeza y cuello, quiero pedirle oración, por esto padre, y por mi hija también, y por mi madre, por el trabajito de mi hija, y por la salud de mi madre, y mi salud, padre, me alegro de verlo, y bueno, padre, que Dios lo bendiga, y siga adelante, que nos da tanta fortaleza, con sus palabras. Pues, gracias a Dios, por estar con nosotros, va a comenzar un año, lleno de muchas bendiciones, de cosas maravillosas, va a encontrar la posibilidad, de esa operación, y va a ver que va a salir, lo mejor posible, y si gozará, y si hará realidad, lo que nos decía el salmo ayer, él transformará nuestras lágrimas, en alegría, y ahora trabaja abundante también, no perder la fe, en esos momentos difíciles, por eso la oración, es como el prepago, para cuando tengamos, ese momento difícil de la vida, tener como un colchón, donde sostener, donde salir adelante, como sostenernos, en medio de tanto dolor, y a veces desesperación, pero Dios la va a ayudar, y tanto a su mamita, como a usted, y a su hija, la va a sacar adelante, y les va a mostrar su rostro, el Dios de la vida, no se queda con nada, y Dios las estará bendiciendo, en este día, muchas gracias por estar con nosotros, que la bendiga, y la proteja, también saludamos, a Diana Milena, que nos pide que oremos, por su primer aniversario, de matrimonio, para que el Señor la bendiga, y la proteja, y Yuli Pedraza, para que el Señor la bendiga, y para que le vaya bien, las cirugías, que le van a hacer a Patricia Humada, para que el Señor la bendiga, la Eucaristía, en homenaje, al Señor de los Milagros, pero especialmente, el canal Cristo Visión, quiere rendirle, un homenaje, con todos los cristovidentes, al Señor Cardenal, Rubén Salazar Gómez, en la parroquia de Fontibón, San José de Fontibón, donde actualmente, está el Padre Ramón Zambrano, director del canal, y estamos convocando, a todas las personas, ojalá de Fontibón, del Arquidócesis de Bogotá, a que se acerquen aquí, a Fontibón, parroquia San José, ahí aparecen los datos, las direcciones, para que usted se acerque, y pueda participar de esta Eucaristía, estaremos todos los sacerdotes, que participamos en el canal Cristo Visión, dándole nuestro homenaje, nuestro agradecimiento, al Señor Cardenal, Rubén Salazar Gómez, también, quien hace partícipe, se hace partícipe, del canal Cristo Visión, y quien es el director general, de este programa, Llena tu día de Dios, y simplemente, podemos decirles, gracias, gracias, también a todas las personas, que nos siguen por el Twitter, María Magdalena, Adriana Páez, Marlene, y todos aquellos que nos acompañan, gracias por estar con nosotros, que los bendiga, los acompañe, nos vemos mañana, recuerden, no se amarguen la vida, sean felices, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Música, 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 Me llena tu día de Dios Cristo Visión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia